Aunque por fuera Luis Miguel figure como una de las estrellas más famosas del mundo, existe un pasado con el que ha cargado toda su vida y que él mismo se ha encargado de cuidar. Desde su infancia, sus grandes amores y su paternidad, que fue en un momento muy criticada. Y es que el mismo cantante llegó a desconfiar de su paternidad tras haber mantenido una relación fugaz con Stephanie Salas, quien fuera nieta de Silvia Pinal. A través de una entrevista, el artista prefirió no confirmar que era padre sin antes tener las pruebas suficientes para convencerse. Porque no es el momento apropiado todavía como para hacerlo público. ¿Cuál? El hecho de que si tengo una hija o no la tengo. Michelle para la prensa siempre fue producto de un desliz que tuvo el cantante con Stephanie Salas cuando ambos eran adolescentes en los años 80. ¿Adolescentes? Dios mío, Dios mío, ya, 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 ya. Y es que a pesar de haberse rumorado que la prueba de paternidad arrojó positivo y que el cantante la haya ido a conocer no fue suficiente para él. Lo que quiero decir es que no quiero todavía hacer ningún tipo de declaración pública con respecto. Para esta ocasión, Luis Miguel se encontraba en un romance con la actriz Araceli Arámbula que, dicho sea de paso, influyó más tarde en el acercamiento un poco más profundo entre Michelle y su padre. Y es que para muchos el comportamiento que tuvo Luismi no fue digno de un padre ejemplar luego de haber abandonado a su hija por 11 años. Pero no es por defenderlo, pero según su historia, haberse alejado de la vida de su hija tuvo una razón muy poderosa y fue la exigencia de Silvia Pinal para que el cantante le creara un fideicomiso a la pequeña una presión que el cantante no aguantó y salió huyendo. Otro de los motivos fue porque con Irse quiso proteger a su hija del escándalo mediático que había surgido a raíz de la noticia. Pero en lo que no pensó fue en que estaba dejando desprotegida sin su presencia, que es lo más valioso. Y fue la propia Michelle quien reaccionó a la serie de su padre enviando un contundente comunicado donde asegura que nadie le pidió permiso para mencionarla y que no era necesario mostrar cosas tan privadas de su vida. Por supuesto, su madre también sacó las garras por su hija. Apoyo profunda e infinitamente las palabras sinceras y con dolor que han salido del corazón de mi hija en defensa de su persona. Ojalá se den cuenta de que han tocado fibras muy sensibles. Pero a pesar de la polémica que ocasionó la serie, Luis Miguel y Michelle limaron las perezas dejándose ver en los últimos años, compartiendo momentos juntos. Y es que sí, como dice la frase, más vale tarde que nunca, ambos lograron encontrarse nuevamente. Pero, ¿qué tal que pareció esta historia? Yo no tengo nada que ver con la serie y la verdad yo admiro muchísimo a mi papá y admiro muchísimo su historia. ¿También sufriste con la separación de su hija en la serie? Coméntame aquí abajito tu opinión que te estaré leyendo. Y no olvides decirme de qué país nos miras para mandarte un saludo. Hasta un próximo video. Por cierto, antes de irme, te invito a que te enteres cómo Caso aparece con pancita abultada y no lo disimula. Aquí te lo dejo.